Están velando los restos de una mujer que fue ultimada de varias puñaladas por su pareja en el sector Alto Chabón del municipio de Boca Chica. Su agresor ya fue apresado. Tendremos en segundos a nuestra compañera Heidi Veras. La tenemos ya. Adelante, Heidi. Otra víctima se sumó a la lista de feminicidios registrados en el país. El domingo en la noche, Agni Mojica Ramírez, de 27 años, fue asesinada de varias estocadas por su pareja, Joan Antonio Rodríguez Contreras. Tras dos años de relación. Según el padre de la víctima, nunca habían tenido problemas. La llevaba al trabajo, que trabajó en el aeropuerto, era cocinera allá. Y cuando la iba a buscar, pasaban por aquí los dos. Ayer pasaban la tarde entera conmigo aquí, riendo, relajando y se fue incontento. Mientras que la madrastra de la joven, conocida como Angélica, está desconcertada con el hecho. Es un abuso, porque usted vive con una señora, no le conviene, usted la deja y se va. No tiene que matarla, porque lo único que tiene que matar es Dios. El confeso matador fue entregado a las autoridades por un hermano en San Francisco de Macorís y expresó que no tenía intenciones de matar a su pareja. Indicó que no pensó que hubiera matado a la joven, sino que la había herido en manos y brazos, supuestamente porque ésta le estaba tirando agua sobre la cama. La víctima había procreado tres hijos con su pareja anterior a Rodríguez Contreras. Sus restos serán sepultados este martes a las 11 de la mañana en el cementerio Jubey de Boca Chica. Heidi Veras, NCDN.